El pandillero Blue, cabecilla de la MS, fue condenado a 39 años de cárcel en El Salvador. El juzgado especializado de sentencia de Santa Ana condenó este jueves a 39 años de cárcel a Armando Elihu Melgar Díaz, alias Blue de Gánster, cabecilla de la Mara Salvatrucha. El juez explicó que la prueba principal que la Fiscalía General de la República presentó y con la cual se resolvió, eran una gran cantidad de audios, de ellos se individualizó audios donde él se nombraba con el alias, o lo identificaban por el alias Blue. Responsable penalmente por el delito de transposición en poscripción de homicidio agravado en perjuicio de la víctima 2203 y se le impone la pena de prisión de 10 años. Pasamos al delito de tráfico ilícito, previsto y sancionado en el artículo 33 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas en Perjuicio de la Salud Pública. En ese sentido, se declara responsable penalmente al acusado y se le impone 15 años de prisión. Pasemos al último caso, el caso de las agrupaciones ilícitas. Por lo tanto, se ha establecido que el imputado Armando Llubel García, alia Blue de Gáster, se ha encontrado responsable por el delito de agrupaciones ilícitas, siendo que se ha establecido que este no solo forma parte de la agrupación criminal, sino que este organiza y lidera esta estructura criminal, teniendo decisión dentro de dicha estructura, por lo que se le declara responsable penalmente y se le impone la pena de 14 años de prisión. Bueno, la representación fiscal se encuentra satisfecha por la resolución pronunciada en esta tarde por el señor juez especializado de sentencia de la Ciudad de Santa Ana, ya que ha impuesto las penas máximas al imputado por los delitos por los cuales se le había procesado. Por el delito de tráfico ilícito, el delito de proposición y conspiración en delitos de homicidio y el de agrupaciones ilícitas. Sí, la fiscalía se encuentra satisfecha ya que después se le impusieron las penas máximas y a la vez se hizo por parte del señor juez una alusión a la participación del señor fiscal general en cuanto a que ha sido un caso trabajado de forma robusta por parte del ente fiscal y por lo tanto ha llevado a la pena, a estas penas. No olvides seguirnos en todas las redes sociales, comparte este video y dale like. Déjanos saber tu opinión en los comentarios sobre este tema.